Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal donde hablamos acerca del equipo de Los Ángeles Lakers, también sobre la NBA en español. Vamos a las noticias acerca de la liga, ya que vamos a la temporada que va a empezar durante el mes de diciembre. Y además vamos a la reacción de LeBron James, las noticias de un traspaso de Kevin Love y también las noticias acerca de Brandon Ingram y sobre su fichaje. Y primero, antes de empezar, le pueden dar un me gusta si quieren apoyar el canal. Además, se pueden suscribir a este canal donde voy a continuar hablando sobre los Lakers, también sobre la NBA en español y pueden activar la campanita si quieren recibir notificaciones cuando suba un video. Y también voy a dejar la información de mis redes sociales si me quieren seguir. Lo primero que vamos a ver, la gran noticia que ocurrió el día de anoche, la propuesta para que la temporada empiece el 22 de diciembre y que tenga 72 partidos. Y el anuncio lo publicó la liga en la cuenta de Twitter, como mira en la pantalla, y van a ver 72 juegos y la temporada va a empezar durante la semana de diciembre. Y ahí son buenas noticias, a pesar de que el equipo de Los Ángeles Lakers y el equipo de MamiHit llegaron a finales en menos de dos meses, hay que tener en cuenta que hay muchos equipos que no han jugado desde marzo. Y lo que publicó Adrian Wojnarowski dijo que la liga y la asociación de jugadores que hablen durante los siguientes días para el inicio de la agencia libre lo antes posible y que empiecen los entrenamientos el 1 de diciembre. Y abrir los entrenamientos es bastante clave, porque todos sabemos que el anuncio de la liga que va a ser durante los próximos días es que van a haber 3 juegos de pretemporada y la liga quiere tener 72 juegos y eso es bastante clave, porque probablemente vamos a ver equipos que jueguen 3 juegos en 4 noches, lo cual va a ser bastante gastante para el cuerpo de los jugadores. Ahora acerca del tope salarial, lo que opuso Cham Charanian y Albert dijo que el tope salarial se va a mantener fijo en la cantidad de 109 millones y que la liga está proponiendo un crecimiento de 2% para el tope salarial del 21 y 22 y que la liga quiere tener un crecimiento del tope salarial de 2% para la temporada 2021-2022, lo cual significaría que tendríamos un tope salarial de 111.3 millones para esa temporada y eso no viene nada al tope salarial que usualmente se estaba esperando durante esa temporada, se esperaba 125 millones para la temporada 2021-2022. Obviamente no se va a agarrar esa cantidad porque no hay espectadores de los juegos y eso afecta bastante el tipo de ingreso que la liga va a generar. Ahora que creo que va a pasar cuando la temporada va a empezar de nuevo, creo que vamos a ver los juegos así como estamos mirando la burbuja, lamentablemente no vamos a tener ese tipo de ambiente que tuvo la burbuja, lo cual significa es que probablemente si vamos a ver algunos casos durante los equipos en la temporada regular y eso se espera, aún así la liga y la asociación de jugadores van a trabajar para finalizar protocolos de salud y de seguridad para la temporada que viene. Y también miramos que la asociación y la liga están discutiendo el depósito que se llama NBA escrow de un 17% a 18% durante los próximos dos años. Y eso es bastante clave para que tengan una idea, el ingreso durante esta temporada se esperaba alrededor de 8 billones. Estos se imaginan que era 8 billones y usualmente por las proyecciones que he visto que se espera que solamente va a generar la liga, alrededor de 4 o 5 billones. Eso afecta el tope sanitario para esta agencia libre y además el dinero disponible para poder fichar no solamente con el equipo de Los Ángeles Lakers, sino que también durante todo el resto de la NBA. Por eso yo pienso que los equipos van a tener bastante cuidado al darle un contrato grande a un jugador durante esta agencia libre. Además los tipos de contratos que se esperaba que unos jugadores iban a recibir antes de que empezara todo esto, creo que va a cambiar demasiado. Ahora sobre el inicio de la agencia libre. Eren Weissnarowski mencionó que de lo que hablaron los representantes jugadores es sobre una fecha de la agencia libre y una idea era empezar antes del NBA Draft, pero aparentemente eso no es posible. Y eso fue lo que mencionó Eren Weissnarowski, la agencia libre no empezaría antes del NBA Draft. Los traspasos tampoco no empezarían antes, tal vez empezarían el mismo día del NBA Draft, que creo que hacían haber bastantes traspasos durante ese día. Y la agencia libre podría empezar casi al mismo tiempo o tal vez 24 o 48 horas después de que termine el NBA Draft. Y eso fue el gran anuncio que ocurrió el día de anoche. Para que tengan una idea, van a haber 72 juegos, la temporada va a empezar durante la semana de navidad, la temporada va a terminar antes de las olimpiadas del verano, va a haber un tornamento para decidir la posición número 7 y la posición número 8 en los playoffs. Y el NBA Draft es noviembre 18 y la agencia libre se espera que empiece ya sea en un momento después del NBA Draft o tal vez 24 o 48 horas después de que termine el NBA Draft. Y lo que yo espero es que obviamente que pase lo que pasó el año pasado, es que los equipos pueden llegar a un acuerdo para un traspaso. El traspaso podría ejecutarse después de esa fecha. Si se recuerdan lo que ocurrió con los Lakers y los Pelicans el año pasado, el equipo de los Lakers y los Pelicans llegaron a un acuerdo para traspasar por Anthony Davis y el traspaso se ejecutó el mismo día del NBA Draft. Ahora sobre la reacción de LeBron James, vamos a poner lo que puso en su Instagram. Él dijo que él no está contento basado en la reacción que puso en su Instagram porque como miran la pantalla solo han pasado 71 días desde el último juego de la NBA. Y para que tengan una idea, los que no llegaron a la burbuja han tenido 286 días sin haber jugado. Los que llegaron a la burbuja pero no llegaron a los playoffs como el equipo de Phoenix tiene 129 días sin haber jugado. Los que perdieron la final de la conferencia 86 días y los equipos que llegaron a finales 72 días. Eso si la temporada empieza en diciembre 22. Y eso obviamente si va a afectar al equipo de Los Angeles Lakers, también el equipo de Miami Heat. No espero que LeBron James ni Anthony Davis jueguen la mayoría de juegos. Lo más importante para mí es que llegue el equipo completamente saludable para los playoffs que es lo más importante para todo el mundo. Y si esperaba esa reacción de LeBron James porque casi no ha descansado, pero hay que tener en cuenta que hay muchos jugadores que no tienen el mismo salario que tiene LeBron James. Y si no empezara la temporada durante diciembre 22 probablemente iba a haber una huelga ya que los dueños no quieren perder tanto dinero así como tampoco los jugadores. Ahora sobre las noticias de un traspaso de Kevin Love. Un ejecutivo de la liga dijo que escuchó esta noticia de que Kevin Love está en el mercado de traspasos durante esta agencia libre. Y en el caso de Kevin Love es probablemente es algo que el equipo de Cleveland quiere hacer. Aunque ellos mismos le dieron la exención de contrato hace dos años. Y lo que yo creo que va a pasar con ese equipo de Cleveland es lo que yo pienso yo. Que Ander Drummond va a dar la opción de su contrato. Creo que la opción de su contrato le pagan más de 20 millones. Y además tienen a Kevin Love que tiene un contrato grande. Y Tristan Thompson es agente libre. Creo que el equipo de Cleveland está tratando de cortar dinero. Porque como mira en la pantalla el contrato de Kevin Love durante las próximas tres temporadas. Él iba a recibir 31 millones durante esa temporada que va a empezar. 31 millones para la próxima temporada. Y 28 millones para la temporada 2022-2023. Y ese viene siendo el tipo de contrato que él en este momento tiene. Va a ser difícil que otro equipo haga ese tipo de contrato. Especialmente como está la economía. Y más en este momento que se espera que no va a haber público en la mayoría de estadios. Y los estadios que van a recibir público probablemente van a recibir alrededor de 25 a 50% de lo que usualmente reciben. Por eso yo pienso que va a ser interesante si va a haber un traspaso de Kevin Love. Pero vamos a ver qué pasa. Un equipo que tal vez si encajaría él sería el equipo de Portland. Porque él está familiarizado con el estado de Oregon. Es donde juega Portland. Y también es donde jugó casi la mayoría de sus años. Cuando estaba en la universidad. Ahora sobre las noticias de Brandon Ingram. Bueno se escucha de que Brandon Ingram va a recibir una oferta de contrato con el equipo de New Orleans Pelicans durante esa agencia libre. Y que va a agarrar un contrato bastante grande. Ya que lo miran como la primera opción para poder anotar con el equipo New Orleans Pelicans. Brandon Ingram jugó excelente durante la temporada que terminó. Incluso ganó el premio del jugador que ha mejorado más durante una temporada. Y como lo dije antes de que hubiera sido traspasado a los Pelicans. Era el jugador que tenía más potencial de los Lakers. Él tiene solamente 23 años y creo que va a seguir mejorando. Aún así si valió la pena hacer el traspaso por Anthony Davis. Porque Anthony Davis es uno de los mejores 5 jugadores de toda la liga. Y bueno eso sería todo sobre las noticias de la NBA y los Lakers. Miramos la reacción de LeBron James sobre el anuncio de que la liga va a empezar el diciembre 22. Y por último recuerden le pueden dar un me gusta si quieren apoyar al canal y se pueden suscribirse al canal donde voy a continuar hablando sobre los Ángeles Lakers en español y sobre la NBA en español. Y también voy a dejar la información de mis redes sociales en la pantalla si me quieren seguir. Y recuerden pueden activar la campanita si quieren recibir notificaciones cuando subo un video. Y por último voy a mandar los siguientes saludos para Juan Francisco Sánchez, para Eli Félix, para Josué Rivas, para Alejandro Aquino, para José R. Morales y el último para René Pimentel. Y gracias por ver el video que tengan un excelente día y cuídense.